Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy quería traeros un vídeo totalmente distinto y es un vídeo repasando marchas cofrades y haciendo un poquito de embocadura ya que me lo habéis pedido infinidad de veces y es tiempo de ello, ¿no? Trabajaremos también con la sordina para no molestar mucho y nada, espero que os guste este tipo de vídeo que os sirva, que repaséis en la casa ahora que tenemos tiempo, ¿vale? Aunque no salga la Semana Santa, pero bueno lo suyo es ir manteniéndose, ¿no? y trabajar todos los días para mantener un nivel, ¿no? Bueno, vamos a ello, espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! Esta marcha, bueno, la conocéis todos es Cristo del Amor y esto fue con la banda de la presentación al pueblo cuando vinimos a tocar aquí a Baza, mi pueblo detrás de mi Cristo que es el Santísimo Cristo del Amor y por eso se tocó entrando bueno, además que es una marcha que es que es un himno, ¿no? de las conedas tambores, ¿no? Yo creo que todas las bandas del mundo tocan Cristo del Amor hola ¡Gracias! Que buena artillería íbamos ahí ese día Aunque faltó mucha gente de la banda Pero íbamos bien armados Que guay, que día más grande Bueno, ahora vamos a tocar otro clásico que es Cachorro 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 ¿Qué más chava bonita? 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 ¿Qué más chava bonita?